Amigo, amigo, lo que está pasando ahorita, una criptomasacre, joder, ni quiero ir a ver mi cuenta en Binance, no quiero ir a ver mi cuenta en OKEx, que están así, puro Rookpool, no tenía, bueno, si tenía unas cuantas altcoins, tenía bastante, digamos, considerablemente Bitcoin, pero bueno, son cosas que pasan, igual, como esto lo veo varios años, probablemente, joder, esta sea una buena oportunidad, que ojo, yo no voy a comprar actualmente una gran cantidad, sino que voy a comprar, digamos, 10%, 15%, 5% quizá, para ir aumentando, acumulando, vaya, porque se espera una recesión bastante bonita, a mi parecer, pero están saliendo muchas oportunidades, que ojo, actualmente Bitcoin está en 29 mil dólares, amigo, un saludito para todos los quiles, tontitos, por ahí que me decían, Bitcoin no puede llegar a 28 mil, eres estúpido, tonto, imbécil, hijo puta, perro sarnoso, ok, mira, qué es esto, imbécil, qué es esto, qué es esto, te creías que Bitcoin no iba a bajar, no podía bajar, no iba a tener correcciones tan grandes, es que no estaba sobrecomprado, amigo, qué te hacía pensar eso, en serio, qué te hacía pensar eso, pero bueno, 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 son cosas que pasan, pero después de correcciones bastante grandes, se dan rebotes que se pueden operar, y aparecen nuevas oportunidades, porque hay muchas cripto que con, joder, que Bitcoin las arrastra, pero después se van mejorando un poquito, 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 y es interesante verlas, es interesante verlas, estar ahí, yo voy a estar ahí cuando eso pase, sinceramente, yo voy a estar ahí, y vamos a ver cómo es que funciona, pero, lo que les quiero contar ahora, es de que hay muchas oportunidades, amigo, con los NFT de arte de Solana, hay muchas, muchas oportunidades, y hay muchos proyectos que están, ciertamente, están bastante fomeados, y hay que verlos por ahí, hay que ver, mira, esta es una buena oportunidad, esta es otra buena oportunidad, prácticamente, regalan wireless, pero, ¿qué es el detalle de la wireless, Leps? Que esa wireless, después se puede vender, o, puedes mintiar el NFT, que digamos, es un tanto de riesgo, pero te la pueden dar gratis, ahora, no es tan fácil conseguirla, pero se puede conseguir gratis, el detalle es estar ahí, es estar ahí, estar ahí, y, bueno, también recuerden que el mercado cripto, ahorita, digamos, está un poquito jodido, yo esperaría un poco, digamos, unos rebotes, para, tal vez, mintiar, algunos NFT, digamos, de hoy, de estos días, que se recupere un poco Solana, porque la gente está resguardando, está rematando muchos NFT, que también es una oportunidad, se puede decir que es una oportunidad, digamos, se están rematando varios OKPers, se están rematando varios Tegots, se están rematando varios proyectos, digamos, NFTs, que, tenían una buena valoración antes, ahora, recuerda que Solana está a 40 dólares, siempre hay que preocuparse, siempre hay que corrección, siempre hay que preocuparse, siempre hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado, siempre hay que ir por aquí, por acá, por acá, por acá, pero las oportunidades ahí están, recuerda, recuerda, recuerda invertir dinero que no esté dispuesto a perder, y, atentos, 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 bueno, dicho esto, vamos con el video, vale, antes de comenzar el video, debo decirle que me sigan en Twitch y en Twitter por Keleps, porque ahí estaré sorteando varias Wileys, estaré haciendo todo lo posible para conseguirles Wileys de proyectos que estén fomeados, de proyectos, digamos, que quieran algunos Wileys, y se las intentaré conseguir gratuitamente, que eso prácticamente es prófica asegurado, que la pueden vender, digamos, si te la regalan, si te dan una Wileys, la pueden vender en el mercado, y te pueden dar uno, dos Solanas, hace unos días estaba vendiendo Wileys de Oasis a nueve Solanas, cuando estaban ochenta por ahí, ahorita, bueno, ochenta, joder, ocho Solanas serían, ufff, ay mis Solanas, ay mis Solanas, ay mis Solanas, serían seiscientos dólares, me parece, por ahí, creo que no estoy mal, por ahí, pero prácticamente es prófica asegurado, son seiscientos dólares gratuitamente, que ahora, ¿qué es lo que debemos de hacerle? Pues, síganme en Twitch y en Twitter, que ahí vamos a estar sorteando Wileys, y pues, ¿por qué? Porque los proyectos se fijan en eso, los proyectos se fijan, bueno, ¿cuántos seguidores tienen en Twitter, en Twitch, en YouTube, en Telegram, etcétera? Así que te dejo mis redes sociales, para que me siga por ahí, y vas a ser el creador de alguna Wileys que esté sorteando por ahí. Ahora, ¿de qué estás hablando tú, Leps? Mira, aquí tengo mi Discord, y este de acá, GKAN Studios. Actualmente, yo tengo una Wileys, ¿y por qué te dieron una Wileys, Leps? Bueno, porque hice esto. Mira esto de acá, esto lo hice yo. Vamos a verlo un poquito. Me gusta mucho el proyecto, me gusta mucho, mucho, la verdad, está bastante interesante, ¿y por qué las están dando? Espérame, que aquí se ve un poquito medio mal. Y mira, esto es lo que hice yo. ¿Qué es lo que hice, Leps? Prácticamente hice una escultura de GKAN, ¿por qué? Porque el proyecto está muy fomeado, me gusta el proyecto, me gusta el arte conceptual, y pues, a mí me gusta el arte. No se lo puedo negar, me gusta mucho, mucho el arte, y pues, fue un reto personal para mí. Aún así, si uno hubiera conseguido Wileys, pues, me gusta mucho, muchísimo el tipo de arte que tiene, me gusta bastante. Pero el caso de la paleta de colores, etcétera, etcétera, soy un artista por naturaleza, el caso es de que, ¿cómo se puede conseguir Wileys, Leps? Ellos, por lo generalmente, en Discord. Siendo activo en Discord, haciendo fanart, estando haciendo memes, estando en Twitter, apoyándolos en Twitter, y ahí están sorteando cada rato Wileys. También a varios creadores de contenido, por ejemplo, Eric Gekua, que es un crack, ese cabrón, es un crack, sabe un huevo. Y por eso también les digo que me sigan en Twitter, porque ahí les voy a poder estar consiguiendo Wileys, para ustedes, si es que la quieren, cojo que Cactu, que lo hice ahí, y pues, me salió bastante bien. Y miren esto, ¿por qué lo hice? Bueno, en parte, miren esto. Tiene actualmente 45 mil miembros en Discord. Vamos a irnos a acá. Gekan. Gekan Studio. Tiene 127 mil seguidores, amigo. Una barbaridad, una locura. Y aún no dicen cuándo va a ser. Y pues, estoy feliz de la vida, porque conseguí la Wileys, la verdad. Joder, me costó bastante hacer esta cosa. Esa escultura. Y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo lo que están haciendo. Me parece muy, muy bien. Otros proyectos, por ejemplo, este de acá, Triple War. Este de acá. Tiene 136 mil seguidores. Yo estoy tratando de conseguir Wileys. Y mira esto, hice esto de acá. Esto de acá fue lo que hice. La verdad es que me gusta mucho el resultado. Me gusta un huevo el tipo de arte que tienen ellos. Y este es como lo construí yo. La verdad es que es un reto para mí. Fue un reto para mí hacerlo. Y me gusta mucho. De hecho, lo tengo por acá al fondo. Es este. Me gusta un huevo, como se ve. Y el otro ya les voy a enseñar que no pude conseguir Wileys. Porque, mala mía, mala mía. La hice, la terminé faltando dos horas. Es de Oasis Civilization. Y esas de ahí, esa de ahí. La de la momia. La Wileys estaba vendiendo a nueve solanas, ocho solanas. Amigo, un escándalo. Una locura, amigo. Una completa locura. Joder, se revalorizó muchísimo. Ahora, te hubiera salido mejor vender la Wileys que mintiar el NFT. Que ahí es cuestión de, bueno, situación de mercado. Que en ese momento bajó Bitcoin, bajó Solana. Y mira, este fue el resultado de Trippy World. La verdad, me gusta un huevo, como se ve. Me gusta un huevo. Y pues, también me puedes seguir acá. Y ahí vamos a estar haciendo las cositas. Vamos a, joder, apoyarme acá y darle like a estas cosas. Porque si me consigue Wileys, puede ser que los consiga Wileys a ustedes. Y aquí es Profit. Esto es Profit, la verdad. Te dan la Wileys gratuitamente. Bueno, Profit. Literal, literal. Aún hay mucha gente que está con estos proyectos. Hay mucha, mucha gente. También este de acá. Triple. También este de acá. Tripping AP. Joder. Lo de este proyecto. Tiene 289 mil seguidores. Voy a hacerle una escultura fijo. Me gusta bastante el tipo de arte. Hay unos que me gustan más que otros, sinceramente. Me gustan mucho más que otros. Pero voy a tratar de conseguir. Porque tiene muchos seguidores. Ahora, tiene varias Wileys. Tiene bastantes personas que ya tienen Wileys. Son alrededor de 6.9. Por ahí, personas que tienen Wileys ya. Debe ser un supply un, digamos, un tanto alto. Pero mira esto. 289 mil. Joder, amigo. Joder. Son muchas personas, amigo. Muchas, muchas personas. Ahora. Como les repito. Como podemos conseguir Wileys. Por ejemplo, acá. Nos ponemos acá. Por ejemplo, acá nos mencionan. Como podemos conseguir Wileys. Pues es sencillo. Están trabajando con otros proyectos. También, digamos, haciendo colaboraciones. Que si lo siguen en esto. Y etcétera, etcétera, etcétera. Que también siendo activo en Discord. Y van a poder conseguir Wileys. Creando un fanart. Y, digamos, poniéndolo aquí en fanart de Discord. Y también poniéndolos en Twitter, etcétera. Y entre más personas lo sigan. Entre más personas lo vean. Más van a tener capacidad de optar por esa Wileys. Y también participando en Twitter. Algunos concursos que hacen. Algunos sorteos. Y prácticamente es Profit asegurado. Muchas personas de las que ya consiguieron Wileys. Están seguros de eso. Están completamente seguros de ello. Ahora. ¿Dónde se va a poder vender la Wileys? Pues prácticamente en esta página de acá. Y hay varias Wileys de que se están vendiendo un tanto caras. Digamos, con que sea un Solana o dos Solanas. Ya es Profit. Porque prácticamente te la regalaron. Y también hay otras que se venden caras. Pero, joder. Hay unas que no se van a comprar. No se van a comprar. En parte por la situación de Bitcoin. Vamos a ver cuándo está Bitcoin. 28.302. No voy a ver mi cartera. No la voy a ver. Amigo. Amigo. Bueno. Vamos a regresar a McDonald's. Ni modo. Lo que hay. Vamos a regresar a McDonald's. McDonald's. Ah, shit. Aquí vamos de nuevo. Y pues acá. Yo no me voy a perder esta oportunidad. Porque hay muchos proyectos NFT que están por ahí. Que están consiguiendo Wileys. Que mira. Hay mucha gente acá. Mucha gente acá. Capaz que se viene Wileys. Que ya me respondió alguien por ahí. Hay mucha gente hablando por acá. Y eso que es un Discord cerrado. Solamente hay 12.000 personas. Ni hablar de este acá. Zuteki. Zuteki es otro proyectazo. Otro proyectazo que está muy, muy bueno. Pero recuerda que la gran mayoría de... Hay que tener cuidado con estos proyectos NFT de arte. Hay mucho cuidado. Mucho tener que tener mucho cuidado. Y... Ay, joder. Cuidado. En todo mercado hay manipulación. Absolutamente todo. Todo amigo. Eso es así. Ni modo. Ni modo es lo que hay. Pero mira. Hay mucha gente hablando. Mucha gente hablando. Mucha gente diciendo. Bueno. Yo aquí estoy aquí. Me gustaría conseguir Wileys. El proyecto está genial. Voy a comprar. Voy a vender. Bla, 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 bla. Y pues no puede salir rentable. Que no en todos vamos a ganar. Pero hay varios proyectos que están bastante fomeaditos. Y pues eso. Y pues chicos les dejaré abajo mis redes sociales. Twitch y Twitter Instagram También ahí les dejaré Unas cuantas redes sociales Para que podamos hablar Hablamos a investigar Etcétera Y también Si quieren que siga trayendo Más de esos proyectos Digamos semanales O cada tres días De los proyectos Que están más fomeados Porque hay proyectos Que son muy muy buenos Y están bastante fomeados Que por cierto Les voy a enseñar este Que no conseguí Wileys Porque lo terminé Dos días antes Lo terminé Joder Dos días antes Que bien que hubiera sido Lo terminé dos horas antes Es este Me costó un huevo De hecho yo nunca había fumado Y me puse a fumar Por ese proyecto Y para darle ese efecto Wow De humo Wow El séptimo Arteleps Pero Este No se pudo Pero estoy seguro Que me hubieran dado Wileys Lástima La terminé Muy a distiempo Pero si quieren Que les traiga Más proyectos Que les traiga Digamos Proyectos NFT Que tienen Digamos Early Con mucho riesgo Con mucho riesgo Porque están saliendo Muchos proyectos Muchos proyectos Y pues De ver Cómo se evalúa Esto acá En los NFT De arte Con lo que está pasando Bitcoin Pero Aún hay chances A mi parecer Aún hay chances Y hay unas cuantas Criptos Que están de rebaja Pero yo iré comprando Escaladonadamente Si es que sigue bajando más Y pues eso Pues eso Pues eso También hay que salvaguardarse Con algunos alimentos Perrecederos Hay que salvaguardarse Bastante Porque la recesión Que se viene Bastante fuerte Al parecer Todo está cayendo Todo el mercado Está en rojo Pero hay que ver Las oportunidades Siempre Toda la vida Va a haber oportunidades Y en las crisis Es donde salen Muchos millonarios Hay que decirlo Joder Bueno Y pues eso chicos Hasta que llegó el video Si les gustó Denle like Si os queréis Compártelo Si no les gustó Denle like Y pues nos veremos Hasta la próxima Adiós